El PP exige al tripartito un plan de promoción destinado a los comercios afectados por las obras de larga duración. El secretario general del PP y concejal del Grupo Municipal, Manuel Cardeña, ha reclamado al tripartito la puesta en marcha de un plan de promoción destinado a los comercios afectados por las obras de larga duración, que se está desarrollando tanto en Marbella como en San Pedro y que está ocasionando un prejuicio económico de alcance. El Edil Popular ha lamentado la falta de planificación y de ritmo de los trabajos y la ausencia absoluta de información a los afectados por unas obras que se realizan de manera simultánea en la calle Marqués del Duero y calle Andalucía y que suponen un motivo de gran preocupación entre los vecinos. Bueno, muy buenos días a todos. Me acompañan Cristóbal Garre y Javier Mérida, concejales del Grupo Popular en San Pedro y en Marbella y hoy queremos trasladaros pues lo que muchos vecinos nos han trasladado con el comienzo de las obras en calle Marqués del Duero y calle Andalucía. Son muchísimos los vecinos que están preocupados por el desarrollo de esta obra, por la falta de información, por la falta de coordinación, porque dos obras tan importantes de tanto calado se realicen de la misma manera y porque estas dos obras también están afectando no solo a la vida cotidiana de los vecinos sino al comercio y también en época de una profunda actividad turística de la zona pues también van a afectar a los diferentes comercios que desarrollan su actividad en la zona. Deciros que ya tenemos la experiencia de este equipo de gobierno de cómo han desarrollado obras en otros puntos del municipio como es Avellanaveu, que ya vemos cómo llevaron a cabo esa obra con un resultado pues bastante negativo o como las obras que se están llevando en el centro de Marbella pues sin señalización y afectando a los vecinos y a los ciudadanos y hoy queremos trasladar aquí una reflexión y una petición al tripartito, a este tripartito apoyado por Podemos que son los que realmente mandan en este ayuntamiento, pues decirle y trasladarles que hace falta un plan de información, un plan de promoción para indicar que los comercios de San Pedro, los comercios del centro de Marbella pues pueden seguir adelante, que están abiertos. Les pongo un ejemplo de por qué hace falta ese programa de información y de promoción para el comercio local. Ustedes entran o quieren entrar ustedes al San Pedro por la calle principal, por la calle Marquera del Doros, se encuentran, aparte de la valla, de la obra, se encuentran una dirección prohibida con la información de que parece que no se puede entrar en San Pedro, ya sabemos lo que pasa en el centro de Marbella en muchas calles y no hay ni información de cómo va la obra, ni los plazos de cómo va la obra, ni tampoco una campaña de información de cómo acceder por itinerario diferente a los comercios de la zona. Por eso desde aquí pedimos esa campaña de promoción de información. Tenemos datos de las diferentes asociaciones de comerciantes y de comerciantes de la zona tanto de Marbella como de San Pedro, donde las pérdidas por las obras están en torno al 30%, que eso es una situación muy complicada y por eso queremos tratar aquí la necesidad de que las obras se tienen que hacer con cabeza, contando con los vecinos, contando con los comercios y en la situación en la que nos encontramos y con esa campaña de Semana Santa muy próxima, creo que hace falta un esfuerzo del ayuntamiento en informar al resto del municipio y a todos los municipios del exterior y al exterior en definitiva de que existen comercios en esta zona, de cómo acceder a ellos y que se puedan beneficiar de una temporada turística que la tenemos encima y que ellos van a soportar una obra que les va a impedir desarrollar su actividad económica de la misma manera que otras zonas. También mis compañeros ahora les van a comentar diferentes sentir, diferentes diferentes información, diferentes sentir de los vecinos que nos han transmitido para intentar que desde el equipo de gobierno se tenga la conciencia y el conocimiento que nos parece a nosotros que no tienen. Por su parte, el Edil Cristóbal Garre ha destacado la existencia de una señalización muy confusa en toda la zona, que no solo ayuda sino que complica de manera importante la situación y lleva a que los visitantes no sepan bien dónde dirigirse realmente. Tan perjudicial es el defecto como el exceso de información y esto último es lo que está ocurriendo en nuestro núcleo urbano, donde unos carteles tapan otros y distraen a conductores que tratan de llegar a los comercios de la zona. Por mi parte, comentar un par de cuestiones. En principio, ratificar lo que ha dicho Manolo. La asociación de empresarios lo están pasando un poco regular porque sus asociados le están pidiendo que les informen y no tienen esa información que necesitan trasladar. Si las asociaciones de comerciantes y de empresarios de la zona tuvieran la información puntual, tuvieran los planos, la fecha de corte exacta, etcétera, podrían trasladar esta información a los comerciantes y que fueran los mismos comerciantes los que mandaran esta información a sus clientes. Es decir, no supondría un coste añadido, lo único que se necesita es que tengan un plan de actuación serio y que puedan trasladar a su vez toda esa información a sus asociados. Por otro lado, aparte de manifestar lo mal que lo están pasando los comercios, comentar un poco también y pedir que pongan medidas al respecto porque todavía se está a tiempo, llevamos un par de meses de obra, la obra va a prolongarse durante seis o ocho meses más, con lo cual pedir que pongan remedio urgente. Les enseño un par de fotografías para que vean la señalética de la zona. Es decir, en la zona se están poniendo una serie de señales para informar, para hacer ciertas cosas. Tan malo el defecto de información como el exceso. En este caso, se está haciendo un exceso de información que les muestro, donde se están poniendo unos carteles, solapándose unos carteles encima de otros. Y el gran problema que está generando esto es que el ciudadano cuando llega no sabe que están las calles cortadas, se encuentra con una información confusa, con una información que le lleva, en el peor de los casos, para el comerciante, en marcharse de la zona porque no entiende qué es lo que está pasando. Hay una... En estos casos son, pues, en la misma rotonda que tenemos aquí abajo en Marque del Duero, en el lado norte, en el lado sur del bulevar y son unas señales tapándose con otras, donde no queda claro cómo podemos acceder cuando venimos desde fuera al centro de la ciudad. Y como decía Manolo, también tenemos una señal de dirección prohibida en la entrada que nos impide, pues, sabes que, por ejemplo, hay un parking donde podemos entrar y disfrutar de las compras de la misma manera que lo veníamos disfrutando hasta ahora. Esta falta de información es la que venimos a denunciar. Todavía estamos en tiempo de rectificarlo. Se tendría que haber hecho con un plan serio hace seis meses. No se ha hecho. A día de hoy se puede rectificar todavía y lo que pedimos es esto, que toda esta información les llegue lo antes posible a la Asociación de Empresarios, que a su vez la remitan a los comerciantes y que todo el mundo esté totalmente informado de la duración de obra, de por dónde van a ir los cortes, los plazos y para intentar que el ciudadano no deje de venir al centro de San Pedro, que la verdad es que es muy bonito y que merece la pena visitarlo. Lo que decían mis compañeros. En definitiva, nosotros, en primer lugar, no entendemos cómo se pueden hacer dos obras al mismo tiempo en el centro de San Pedro, porque lo que provoca es el estrangulamiento de la circulación y de la vía comercial del corazón de San Pedro. En segundo lugar, esta obra de Marqués del Duero, nosotros tenemos serias dudas y es un diseño que hicimos nosotros, aunque lo han modificado desde el equipo de gobierno, pero serias dudas que venga a beneficiar a esta zona una vez lloviendo sobre el mojado, con los años que han sufrido, con los que nos también nos recuerdan, la obra del parking, la obra del soterramiento y ahora encima le metemos una obra más que entendemos que no va a mejorar al 100% la zona, sino que es una continuidad con la que ya existía. Y esto es lo que nos produce una reflexión en el sentido de que hay un cierto nerviosismo en el equipo de gobierno por hacer obras en San Pedro, por hacer obras para intentar pues agradar a los sanpedreños y yo creo que en este sentido han metido la pata. Y otra cosa que vamos a ser muy resumiendo, que es lo que decía mi compañero Javier Mérida, y vamos a ser muy tajante, no queremos que se pierda ninguna palmera centraria más en San Pedro. Ya hemos visto como algunas de ellas se han perdido por la mala gestión, por no sacar los concursos necesarios para sus cuidados por parte de este equipo de gobierno y ahora vemos ya como se están perdiendo y como existen ya palmeras afectadas por la obra, nos dirán que se van a replantar, que se van a trasplantar a otra zona, no nos creemos nada, esto es la historia de San Pedro, este palmerar y no vamos a consentir que se pierda ni un ejemplar más y ya esta mañana nos hemos llevado la triste noticia de que ya se ha eliminado un ejemplar histórico más. Esto es la historia de nuestro pueblo, de San Pedro y no vamos a consentir que se pierda una palmera más. Y una reflexión que hago para terminar, fíjense ustedes si nosotros hubiéramos cortado, hubiéramos eliminado alguna palmera, la que no hubiera caído, y en este caso esos partidos que estaban en la oposición, que se pegaban golpe de pecho con el cuidado y atención de las zonas verdes, vemos como hacen una política mucho más agresiva que nosotros. También decirle que pediremos los informes técnicos que avalen que se puedan eliminar zonas verdes en esta zona de San Pedro. Por otro lado, el concejal Javier Mérida ha trasladado el sentir de muchos vecinos que se preguntan qué va a pasar con el palmerar de la zona de Marqués del Duero y todo ello después de comprobar que por la dejadez municipal se ha perdido varios ejemplares y con la sospecha de que el proyecto lleve aparejado la eliminación de estas especies. Bueno, buenos días. Desde el Partido Popular queremos mostrar nuestra inmensa preocupación sobre la eliminación de las zonas verdes que está sufriendo San Pedro. Tanto, bueno, se puede ver a mi espalda, hay un cepillón roto ya de una palmera talada. Y bueno, queremos manifestar nuestra inmensa preocupación, bueno, pues respecto a estas palmeras centenarias, tanto esta zona de Marqués del Duero como puede ser la avenida de la Constitución o puede ser la avenida de Andalucía, que están sufriendo la misma obra y el mismo deterioro de zonas verdes. Incluso ayer se registró por el ayuntamiento, por registro de entrada, un escrito, una queja de la asociación de vecinos del bloque 2, bloque 4 y bloque 6 de la avenida de Andalucía, bueno, sugiriendo la no eliminación de zonas verdes e intentando que se mantenga el pulmón, uno de los pulmones de San Pedro como pueden ser las palmeras de la avenida de Andalucía o de Marqués del Duero. Queremos, reitero, queremos manifestar nuestra inmensa preocupación, pues bueno, para que no se vean afectadas las zonas verdes de nuestro pueblo por estas obras y bueno, que se respeten lo máximo posible.